Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Dale esa guijambe, que mis perros tienen hambre, si les da calambre, el R se lo lamben ellos no son bravos, lloramos melones con el capo, pídeme papá que yo sigo haciendo el capo, yo te estoy queriando su marruecos, papi para la cola no hay calecos, esto es wey ole, o te sacamos guacamoles, cien con las pistolas, cien con los de caracol. No le controles, o te vació todo el traitole, con los que buscaron que ven a romper a la cola, viste como un torcalo de moral, todos estos roncan y ninguno puede con la mole. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. El que moquea, el que lo pone con el tren, el que le frontera y le pichea, con los ojitos colorados, el negrito le campea, subele la campeta pa' que vean. Los negritos me miran y me tiran, son cosas mías, busquen su pía, aunque compiran, es que dominen, ustedes to' mi amiga. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. No sigan pasacos, vamos a ir el leveito, el pobre junto al del tabaco, prepárense para el atraco, llego el nirica al barraco, o en el disco de los nuevos tabacos. Bambino, baja la escoba, la de la culada a tu caoba, vamos a darle fuego, que estamos cabobas. Cogieron, equivoqué con el que cantó el roba, llenan los matis, los pasé en el baúl de un roba. El hombre clave, cazando en la nave, que se tronquen bajo llave, es un peligro que ande junto a W con el fode. Cogieron en el lomo, no me roquen o tomen los homos, nada el que se tire lo cae es plomo. Y le traigo el homo, y así somos, dándole en el buche tu palomo, lo que es mío lo tomo, y el que se basque con el sur lo tomo. Yo vengo desde que corren los homos, 24 en cromo, y estoy cantándolo a suñente la colpa, que me la ponen en el trombo. Buenas noches, se reporta desde el lugar de los hechos, el único rapero con derecho, a decir que soy el mal completo, prospecto de este negocio por completo, porque como tanto bailo me costó un proyecto, mi nota molesto es en efecto con todo, lo que me han echado luego, como se han dejado que les estoy dando de todo, a fin de cuentas, que falta me hace poco, si como tú me dices, para los números hablan pues soy solo, yo nunca he tratado de pasarte el rolo, solo trabajo y te das cuenta por aquí solo. Yo no trabajo y te das cuenta por ti solo. Sácala, dale, usala, no le tengas miedo, si es pasión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale, usala, no le tengas miedo, si es pasión de morir, primero que se mueran ellos. Este es Nardo, que hoy te presenta la mejor producción de nuevos talentos, Nelty. Esta es la producción donde todos los grandes exponentes del género del reggaetón se unen, Nelty, para apoyar lo nuevo, esta es la carne nueva, la nueva generación del reggaetón. Sala, dale, usala, no le tengas miedo, si es pasión de morir, primero que se mueran ellos. Sala, dale, usala, no le tengas miedo, si es pasión de morir, primero que se mueran ellos. Sala, dale, usala, no le tengas miedo.